Que bonitos ojos tienen, debajo de esas docetas, debajo de esas docetas, que bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar, pero si tú no nos dejas, pero si tú no nos dejas, ni siquiera porpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa. Como el candor de una rosa, como el candor. Como el candor de una rosa.